El material de Cajacón que tenía una familia muy numerosa, tuvo 12 hijos, siendo uno de ellos, uno de ellos llamado José, el preferido de su padre, en cierta ocasión le obsequió como regalo, una purita de colores. Cuanta envidia ocasionaba el malestar entre sus hermanos mayores, propiciando de esta manera que varios de ellos llegaran a odiarlo, pasión que aumentó por los constantes sueños que José tenía y que contaba a su familia. Soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaran ante mí. Sus hermanos le tenían envidia y se enojaban por oír estas palabras, pero su padre meditaba en eso. José era el preferido de Jacob. Mientras tanto, ellos reunidos siempre le miraban enojados por los constantes sueños que ellos tenían. Pasaron los días y todos sus hermanos se fueron y se fueron al campo para cuidar ovejas. José se quedó con su padre. Estando José con su padre, le comentó ver el estado de las ovejas que sus hermanos cuidaban y pastaban. José, José, dio que obedecer a su padre y se dirigió al lugar donde se encontraban. Cuando le dieron... Mírala, allí viene el soñador. Seguro que viene para acusarlo ante nuestro padre. Es la oportunidad para matarlo y echarlo en una cisterna y diremos alguna vez si a lo de nuevo. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Este soñador ya me tiene cansado de ser su hijo. No, no lo matemos. ¿Por qué vamos a derramar su sangre? Echarlo en esa cisterna que está de ahí. Y sin darle tiempo a José, se dirigieron bruscamente hacia él y le tomaron por la fuerza. A pesar de su súplica, así era el momento de echarle y desquitar todo el odio y la envidia que le tenían. Fue ser el plan que ellos tenían. Luego se sentaron a comer, tranquilamente. No tardó mucho tiempo cuando vieron que venía una caravana que se dirigía a Egipto. Así que ellos aprovecharon la oportunidad y tomaron acuerdo de venderlo. Hicieron el trato y en ese momento sacaron a José de la cisterna y le vendieron a esta caravana y se lo llevaron hacia Egipto. Eran los ismaelitas quienes compraron a José. Pero ellos pasaron los días mientras llegaron a Egipto. Vendieron a José a Potipar oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero después hubo aburrure en toda la tierra. Menos en Egipto donde gobernaba José. Y de todos los países que venían a Egipto para comprar grano a José. Era el encargado de toda aquella cosecha en abundancia. Los sueños se habían cumplido. La gente acudía a comprar alimentos porque donde quiera alrededor de Egipto había mucha hambre. Pero también el hambre llegó a Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos. Jacob no tuvo que enviar más que a diez de sus hijos para comprar alimento en Egipto. Venieron, pues, los hijos de Jacob a comprar alimentos. Eran los hermanos de José. Él al llegar los reconoció. En ese momento se presentaron ante José para comprar alimento. José aún los reconoció a todos ellos y les preguntó. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Venimos de la tierra de Canaán para comprar alimento. Sois espías. Para espiar la tierra han venido y saber que tenemos. No, señor mío. No somos espías. Somos hombres honrados. Somos hijos de un parón llamado Jacob y no somos espías. No, espías son. Para ver la tierra han venido. No, señor. Tus siervos somos dos hermanos. Hijos de un parón de la tierra de Canaán. Hoy solo hemos venido diez. Porque el menor se quedó en casa y el otro desapareció. Todos sois espías, pero los probaré para ver si dicen la verdad. No saldrán de aquí hasta que vea al menor de vuestro hermano. Enviando a uno de ustedes para traerlo y ustedes se quedarán presos. Si no, entonces sois espías. Por ahora estáis presos. Guardias, llevadlos a la cárcel. Yo iré, señor. Mientras tanto ellos se encontraban en la cárcel. José se dirigió a ellos diciendo. Yo temo a Dios. Así que uno se quedará en la cárcel y los demás llevad alimento a vuestra casa. Pero traed al hermano menor. En ese momento, aquellos hermanos se daban en cuenta lo que habían hecho. Y conversaban y comentaban entre ellos diciendo. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Cuando vimos la angustia de su hermano que nos hablamos. No, sablé y dije no pequezco, mi joven. Pero no habías escuchado y ahora suyo de mano. José entendía todo lo que sus hermanos hablaban. En ese momento se dirigió a ellos. Tomó a Simeón. Y lo puso en la cárcel. Mientras tanto todos preparaban sus costales de alimento. Y todos se fueron del palacio. Menos Simeón. Pasó el tiempo. En Canaán aún se seguía sintiendo la escasez de alimento. Y Cacot y sus hijos se quedaron sin alimento. No les duró por mucho tiempo. Así que sus hermanos convencieron a su padre de llevar con ellos a Benjamín. Los hermanos regresaron para ver a José con Benjamín. Y se presentaron nuevamente al palacio. Cuánto deseo tenía José de ver a Benjamín. Veo a su hermanito. Sorprendidos ellos quedaban. Unos con otros se miraban. En ese momento. Le pararon sus costales. Pero había algo especial. Que ocurriría. Algo extraño. Que ellos ni cuenta se darían. En uno de los costales. Colocaría en la copa del rey. Del gobernador de Kijé. Y en aquel cuyo. Joven se encontrara la copa del gobernador. Serían regresados. Y aquel en cuyo costal estaría la copa. Sería muerto. Y todos ellos serían siervo. En ese momento. Todos los hermanos salieron de la presencia del rey. No pasó mucho tiempo. La prueba estaba hecha. En ese momento. En el costal de Benjamín. Se encontró la copa del gobernador. Y en ese momento. El rey les dijo. Señor. Señor. Te ruego que se quede. Tu siervo. En el lugar del joven. ¿Cómo volverán mi padre? Sin el joven. Hacer. Salir de mi presencia a todos. Menos ustedes. Los hermanos de José estaban desconsultados. Y se miraban unos a otros. En ese momento. José. Les habló a ellos diciendo. ¿Saben quién soy? No me reconocen. Yo soy José. Soy José. Vuestro hermano. Vive aún mi padre. ¿Cómo está mi padre Jacob? No podían creer. No sabían qué decir. Así que José se acercó a ellos. Y les dijo. No se pongan tristes. Porque para salvar vidas. Dios. Lo envió. Delante de vosotros. En ese momento. Dios bendijo la vida de José. A través de él. Toda la familia de Jacob. Obtuvo la bendición. De no ver hambre. Ni pasar necesidad. Durante los días difíciles. En Canaán. Llevar a los hermanos de Jacob. Ante José. Y vio a su padre. Revivió el espíritu de Jacob. Y habló ante su hijo. Diciendo. No pensaba ver más su rostro. En Dios. En Dios cuya presencia. Tuvieron mis padres. E Isaac. En Dios que me da vida. Hasta hoy. El ángel que me liberta de todo mal. Los bendiga. De esta manera. De esta manera. Se inició la salvación física. Para el pueblo de Israel. Todo lo que hizo José. Fue prosperado. Porque aprendió la lección. De sentir. Con humildad. Y sencillez de corazón. Y la mano de Dios. Siempre estuvo con José. Gracias. 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 Gracias.